Huala Cacipeta, pará que te... Bueno, bueno, bueno Ya vuelvo, ya Ay, vuelo con Insta ¿Cómo hizo? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hijo de puta? Lucho, está todo bien, pero yo ya sabía que ibas a perder ¿Pero vuelas bueno, boludo? Yo también ¿Y ahora con quién jugamos? Por favor, recupera tu lucho ¿Para qué es esto? Sos capaz de... La verdad Para la fe que me teníamos ¿Quién está jugando? ¿Ya? Aparentemente ¿Mitsu Sapo? ¿Arrancó? Bueno, Sapo-Mitsu Siempre que juegan estos en stream es una partida buena Sí, Sapo generalmente le hace partida Yo creo que se le da toda Yo creo que se le da toda fruta contra Clau Es que... es que... es que una cosa es que no otra vez es Clau Y yo creo... Yo creo que la razón principal por la que va el Sapo es bueno contra Minsu No, mirá el hechicea No, mirá el hechicea Yo creo que la razón... Para empezar vamos a aclarar algo Toda la gente dice que el Clau de Mitsu No es un segundo mejor personaje Para mí es un segundo mejor personaje No vale Ryu No vale Ryu Fuera de Ryu yo diría que sí Yo antes decía que no Pero últimamente está jugando demasiado bien ¿Estás jugando demasiado bien? A mí me cagó palos toda la vez y me lo saca Y la razón por la cual Sapo La razón por la cual principal es Sapo Es bueno contra Mitsu Generalmente es porque Ken Come con el... Come con el layer de Yoshi Le mete las patas y sale con el layer Pero no solo por eso Algo que siempre le hace es la de Castear el Approach con un Dashback a Force Siempre le saca el Stock así Tipo bien temprano 2 a 1 No, yo no dije Sapo en ese partido Yo dije que se la tomaba toda Y en el momento que dije que se la tomaba toda Sapo se mató ¿Por qué se está escuchando otro juego? 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 Ay, no tiene Sapo Bueno, para haberse matado no le está yendo nada mal Para haberse matado en 20, malo Y Mitsu te va a amagar acá No te va a tirar de esa guía Uy, pescó el Upper El Upper Tornado El Upper Tornado El Hotel Es un weapon si vos te lo meten del Express No lo tenés que shieldear Porque te podés correr Y seguirle pegando el escudo Es un shielding setup Podés tirar el Neutral Limit Con el Limit Vas y metés un Side Builder No se le puede Uy, podría haber hecho un buen movimiento Creo que lo mata acá Si El ángulo del Dark Match es una Una, una Si siguió una Sapo Ay, va a quedar Esta buena Si, si siguió una Sapo, no? Si, se siguió bien Ahora, ahora Ahora Cuarto Porque Solo tenía una caja de puchos Y Rion se la tiró ¿En el stream? En el stream En el stream Y esta en la sala de stream Todos los Como a la fuente estaban buscando una Una caja de puchos ¿En el stream? ¿En el stream? ¿En el stream? ¿En el stream cuantos estuvieron? ¿En el stream cuantos estuvieron? Fueron 5 games O sea, fueron 2 sets Fueron 5 games Fueron 2 sets Y al mismo tiempo que pasaron 2 sets en stream Pasaron 6 Si Si, si Después 3-2, no? Que estuvo muy claro Después ven la grabación Después se va vos con solo Yo entré Y te comiste un save Re choco Vos, está divino Vos, está divino Está divino Vos, este a mi me cuidás Pero este igual Si, es todo No, no El color es bien que no Pero todos los negros Cuarto game Está divino ¿Está divino? ¿Está divino abajo? ¿Está divino abajo? ¿Está divino abajo? Abro la puerta Y Láser se come un save video Me hace un save video re choco El típico Allá arriba No sé ¿Apretaba el arco Oye? Creo que apretaba en el stream No es por decirle ese fan Pero me... Posta que me controla la puerta O sea, vio Ese es tremendo ese fan Todavía No, sí Igual O sea, a ver Ojo la típica Niña puerta O sea, es como un campeonato O sea, es como un campeonato Que me gusta que está jugando atrás ¿Está bien? No, tengo un plant No, 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 no No, no, no No, no, no A veces pasan cosas No, sí Si No, yo creo que estoy trabajando ¿Qué? Y lo que es No es impresionante Que yo dije Si no apretes el futuro Ya no, sí Si no apretes el futuro Yo saqué el futuro Que nada Yo no había practicado Yo no había practicado La Gala No tenés que demoramos No tenés que demoramos No puedo demoramos Vamos Le da vueltas ir al piloto Casi se come el force match 2 a 2 Parejito, parejito 2 a 2 Si estás parado arriba de la pokebola, hazlo que quieras Fácil, 59% Mierda, no Ojalá se puede ligar en uno de ahí, y uno se va a cambiar y cada uno Yo creo que hasta la final no va a cambiar No te castigo ahí Vos, pará un poco Partimos, casi te rompe el juego Ufff Creídito, capo Api al aire Es que el api volo es muy bonito Si, no es castigable, sale enseguida, te mete como... Ay, ay, ay Inteligente ahí, quería hacer eso Estoy agarrando una ventaja bastante grande Si Ahora que se ve complicada la partida para Sapo Yo creo que lo que hace bien éxito es que no se deja chesear al juego ¿Viste? Si, si, siempre cae de manera agresiva Claro, es difícil agarrarlo Porque también sabes que si te llega a pegar te hace Y es Claude además Claro, es Claude Es lo más mintable del mundo Si, es que lo que tenés que hacer es cubrir la Hager Recovery, ¿entendés? Ahí va Leyó el rol, no sé por qué leyó un rol que no tenía sentido Pero bueno, no se va a ver qué está pasando en la cabeza de Sapo Pero bueno, no se va a ver qué está pasando en la cabeza de Sapo Ahí como castiga con un huevito No, no No, no 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 Estaría en el Gorde Se recupera bien Opa Ohlelele Ay Video con ese escudo Esta estando la peluña La está trayendo de vuelta Puede estar ¡Ah! 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 ¡El huevito! ¡Ah! ¡Para el otro lado! ¡Mira! ¡Salió para el otro lado! ¡Salió para el otro lado! Salió para el otro lado. Podía estar el 1 a 1 si le escapa a 2. Pero bravo, Nina. ¡Pedro, la concha de tu madre! Y bueno, eso que hago. ¡Ay, ay, ay! Casi piqué a Jig sin querer. Error fatal. ¡Error fatal! Mirá si va a ganar la delingue Jig. El perdido de este va con el Berti. Tiene un easy top 8. El perdido de este va contra el Berti. El ganador se va a cruzar contra el ganador de Lazer. Contra Zoro. No, el perdido de este va con el Berti. ¿Qué? ¿Sí? ¡Ay, qué su... ¡Quire, Angelín! ¿Querés un grado? ¿Te parece que hay que ganar todo? ¡No, no, no! No, no, no. El perdedor de mi equipo juega con el Zapato Max. Claro, vamos, carajo. Puto, comí. No, porque... No, porque... No, porque... No, porque... Seguí Laila... No... Seguí Laila... Seguí Laila, siempre me digo Que voy a jugar Bonser. No, no, no. No, porque... Seguí Consejo de los Lucas. ¡Tiene Parra! Seguí el Consejo de los Lucas. Me perdedor... Seguí los compañeros de las cosas grandes. Claro... 1-0-1 1-0-1 ¿Eh? La primera no va a mi estar bien y la segunda no hay cuenta que no va a mi Va a confiar En el segundo venta ¿Dónde viene confirmada? Ah, casi los paqueo Ah, es malo Tienen que sacar una early kill Pero igual están parejos, eh Están parejos, pero El clutch factor de Minsu es potente Si, te gana todos las hits Es un juego Si, yo no quiero estar en las hits Si Está bien, está bien Eso vale Ah Eso lo está haciendo mucho Es una buena opción que nadie hace Uh, que lindo Se puede hacer Ahí, ahí, ahí ¡Claro Zapito! Clipeame eso Claro Zapito, como se clipea Hay un botón que dice clip Hay un botón que dice clip ¡Ah! Ahí está Venga Esto de Minsu se saca más Pero si, ahí está Pero buen combo Ahí está, 41, 50%, 45% Ya está parejo Ya está parejo Ay, ya Da, igual irnos más Si te pego Que me castigo una más Está bien Un poquito me lo dañado Eh, dos Zap Somos unos óptimos, eh Piches Ay, el escudo ¡Ahí está! ¡Ah! Cuidado Lo tiene Minsu, lo tiene Minsu Lo tiene Minsu ¡Oh, qué buena! ¡Sí! ¡Sapo no mea! ¡Sapo con el Apsman! ¡Los a 1 el partido! ¡Permiso! ¿Cómo salió Rackmax? ¡Pero no faltó 3-0! ¡Mirá mi! ¡Mirá mi! ¡Sos un muerto! ¡Me pegaste la peña! Bueno, la verdad Excelente esto 2-1, Minsu, Sapo ¿Qué va? 2-1, Sapo 2-1, Sapo Si ¡Increíble, Sapo! Le sacó un game a Minsu Siempre, siempre le da la pelea ¿Te hizo ir Clau otra vuelta? Sí, va a ir Clau otra vez No, es Roy ¿Eh? Capaz que se la quede chiviar Ah, te prometo que no te saco Pero es mucho mejor su Clau A menos que piques Laila ¡Arlantrim! 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 ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? ¡Roy! ¡Roy! O sea, pará, pará Yo tengo una predicción Si Minsu pierde esta Es un muerto y saca Ken Obvio Si Minsu pierde esta Es un muerto y saca Ken ¿Te imaginas que Sapo le gana a Minsu? ¡Piro! ¡Piro! ¡Me vuelvo loco! ¡Binsu por Loser! ¿Quién va a tener la Easy Peasy Grand Final? Un salado No diría Easy Peasy Sapo es un jugador muy complicado Sí, obvio Pero igual Easy Peasy Lemon Squeezy Tu Easy por Ortizzi Tu vieja en Easy Tu vieja en Easy ¡Claro! Del juego Eso es lo que dicen en el Counter ¿Viste? Es el Ganache en el Counter Y que será Easy ¿Qué es esa? Qué joder de Counter Ese da una renace de 50% No, le hace tipo 40% Es como el fuego Muy buen nerd Cualquier cosa ahora mata a Mitsu Igual sapo puede matar Ahí está Busca nerd de chilear Pero cae muy alto en Mitsu Casi mata de punta a punta De punta a punta a punta Por eso no murió de esto Y lo mata Sí, sí, muy bien Mitsu Ay, miralo, está tan cagado Se come un Dumbi, no va a matar todavía Me parece que a Mitsu lo caga Bien Bien, sapo No es una mala marcha para Roy Yo quiero que pierda esta Mitsu Solo para ver como se caga Está pudiendo panillear eso, sapo Yo quiero ver más al video Yo quiero ver neutra el B de sapo Que no tiro una en todo el match Joder, lo tiene dominado El sapo si estás arriba No hace problema Siempre te domina Pero parece Me escucho, miralo Parece Ronaldinho, sapo Que no te domina ahí arriba Sí, sí, sí Bajo, ¿dónde se tira la doña cota? Sí, es que eso sí, boludo Uhhh Buen parry de sapo Va a ir bajo, no No llega, no llega Ay, llegó Llego, llegó Buscó a spitearlo, lamentablemente no pudo ¿Estás pamiando a Sidi? Sí, hace muy buenos espotodayas Se come un Dumbi Ah, y el segundo hit mataba ¡Sí! ¡Bien sapo! ¡Bien sapo! ¡Pero perro! La pone pareja Se cagó Mitsu Dale sapo, dale Un nerd Downscrow Lo está por liquidar las dos Mitsu acá Nada más Se la liquida acá las dos Mitsu Opa, en el 3% Le pega una vez más y lo mata Sí Lo mató, lo mató, lo mató No te podés comer eso Bueno, sapo tiene que ir matando Le baitió, le baitió Pero siempre tenés que seguir Sidiando en el brazo Bien, buen nerd Se bokean un poquito Quiere entrar Mitsu y entra a 31.600 Sí, apetado Ya le están parejando Unos pocos golpes ¡Oh, buen nerd! ¡Qué buen! ¡Qué buen que le el spot! Sí, subió muy bien Buen spot 2 ¡Busca el nuevo el Tech Chase! Que por poquito Ay, otra vez Se está cubriendo bien el rolling Bueno, 82% Estación muy felicitosa para Sapo Lo ganó Mitsu Lo ganó Mitsu Todavía no, todavía no Todavía no ¡Oh! El Sapo cayó mal ahí Cayó mal Sapo Y Mitsu Aprovecha muy bien Es muy bueno panilleando Este jugador Y bueno Nos va a ganar Mitsu Ay, ay, ay ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Nos va a ganar con un esguado No, no, obvio Bueno, y Sapo Felicitación a Sapo Por llegar al top 8 La diferencia entre Ken y Roy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!